¿Qué es la pintura de cómic? Yo no era de niño seguidor del mundo del cómic, por lo tanto, yo venía un poco, o sea, yo admiraba a los pintores, a los pintores clásicos, pintores del barroco, o sea, quiero decir, mi formación del cómic vino después de la adolescencia. Entonces eran pintores como podría ser, yo qué sé, Velázquez, Rubens, los clásicos de la pintura, Rangel, Rafael, en fin, los clásicos del arte. Más clásico que moderno como artista de cómic. No, el cómic incluso para mí no había llegado, había llegado el cómic tipo TV o infantil, el cómic para adultos yo no lo conocía, Entonces, yo admiraba a los pintores clásicos de, pues eso, del renacimiento, del barroco, no a los dibujantes de cómics, hasta no pasados los, pasada la adolescencia, a los 18 años o 19 cuando descubrí el mundo del cómic de adulto. Sí, lo que pasó ahí es que cuando yo descubrí luego el mundo del cómic había sido todo el, después del mayo del 68, que fueron las movidas francesas y aparecieron, Moebius, Vilal, una serie de, Manara, una serie de dibujantes de cómic, que junto con lo que a mí me gustaba de la pintura clásica, de los pintores, pues eso, hasta de Goya, quiero decir, estamos hablando de los pintores de 1400, 1500, 1800, de pronto descubrí el cómic de alguna manera de adulto y me gustó porque era muy fresco, claro. Entonces, ahí es cuando intenté, o sea, quiero decir, los dos mundos se me juntaron, ¿no? Yo creo que la revista que más, de alguna forma, más cercana al trabajo que yo hacía era, era heavy metal. Los trabajos para heavy metal coincidían mucho con, incluso yo hacía pinturas libres que luego las compraba heavy metal, así que eran encargos, era porque coincidía, ¿no? La estética que a mí me gustaba y lo que yo hacía, también con el gusto de heavy metal. Entonces, yo creo que esa es la más, la que más, de alguna manera, incluso me acompañaba durante años, ¿no? No, lo que sí que pasaba en los primeros tiempos, claro, uno no domina tanto la anatomía, entonces sí que tomaba referencias. Yo me hacía incluso mujeres robots, o sea, quiero decir, yo veía un vídeo, vamos a poner, de los años donde, yo qué sé, la KTMOS o incluso, bueno, cantantes o modelos de desfiles, o todo esto, miraba y me iba quedando, pues la mirada de esta me gusta mucho porque es muy felina. La nariz, fíjate que naricita tiene tal actriz, los labios, y entonces me fabricaba, me ponía fotos de esas actrices o de esas modelos y me iba montando mi robot, ¿no? Y luego decía, pues, no, los labios de tal actriz, ¿no? Sin embargo, los ojos son más bonitos, entonces salía una cara un poco robot, ¿no? Luego ya, claro, cuando llevas muchos años ya trabajando, de alguna manera todo eso ya se te ha quedado dentro, ¿no? Entonces sale, sale sin tener que tomar referencias, pero en los primeros años sí que tomaba referencias, incluso también de cuerpos, decía, pues, pues, yo qué sé, tal actriz me gusta mucho como tiene la parte de los hombros, sin embargo, pues yo qué sé, lo que son las caderas me gusta más de tal otra actriz, y yo me iba fijando en todos esos detalles, sí. Yo creo que desde el principio yo creo que quizás el mercado americano a mí se me abrió porque, que yo sepa, en aquellos años casi todo lo que yo veía trabajo de otros ilustradores, de otros pintores, siempre ponían el héroe, era el masculino, era más alto, ella se abrazaba a él, en fin, eran más ese tipo de imágenes. Yo creo que el mercado americano se me abrió tan rápidamente porque a mí me gustaba poner a ella siempre como protagonista, y más era ella la guerrera, la que, exacto, la que llevaba las armas, la que dominaba un poco el entorno. Y cuando metía el personaje masculino, solía ser un monstruo que le había ganado ella, siempre tenía un papel secundario, ¿no? Y eso ha seguido durante toda mi trayectoria. Y claro, para, de alguna manera, personalizar a estas mujeres que tengan esa potencia, no es a base de músculos o de reformarlas, es a base de llenarlas de tatuajes, de llenarlas de armaduras, de alguna manera símbolos que van haciendo que esa persona, que sea una figura delicada, es agresiva, tiene fuerza, tiene potencia. Conscientemente, conscientemente, si queréis os cuento una anécdota cortita. Yo hacía mucha ciencia ficción y fantasía, ¿no? Era lo básico mío. Trabajaba para portadas de novelas de encargos en Estados Unidos, para las revistas que he comentado, y había hecho ya algún libro de ilustración de todo, de fantasía o ciencia ficción. Y con el agente de Norma Editorial, estaba en una feria en Alemania, y le digo, Rafa, yo quiero hacer un libro erótico, pero fuerte, duro. ¿Sabes? Y dice, ¡guau! Será un fracaso. A ti te conocen solo por la ciencia ficción. Editorialmente, pues, será un fracaso económico. Y bueno, jamí, hacerlo, lo hacemos pequeñito, lo hacemos con pocas páginas. No tires demasiados ejemplares, pero déjame ese gusto de esa provocación, ¿no? Y lo hicimos, y creía, Rafa creía que en el mercado aquí, americano, tendría muchos problemas ese libro. Y no, todo lo contrario, o sea, fue un éxito, hicieron otro, hice cuatro libros de Prohibite, ¿no? Yo tenía, yo ya fui cardías, yo había, yo tenía el proyecto de tres, pero al editor no se lo dije, solo le dije uno para que se aventurara, ¿no? Y yo hice los tres, y ya me le pidieron un son cuarto, y dijeron, no, este proyecto, ya está, ahora yo quiero volver otra vez a la ciencia ficción. No, no, y tal, y aún cedí y hice un cuarto, pero ya no hice un quinto, pero también querían ya un quinto, y no, ha sido un éxito cuando me he metido en el mundo erótico, porque yo creo, no se puede saber nunca esto, pero mi tratamiento de la mujer, yo, para mí es muy respetuoso, pero no por, no forzadamente, sino mentalmente, para mí, la mujer para mí es como diosa. Entonces, siempre, o sea, la puedo representar en las escenas más duras, pero siempre quiero que quede como la reina, la diosa, la que gana, ¿no? Y yo creo que eso sí que se ha entendido, porque cuando empecé a filmar en las ferias, yo nunca esperaba que estos libros eróticos tuvieran público femenino, porque era el tratamiento que había dentro, era la mujer, y había más público femenino que masculino. Siempre ha habido más, en las escolas, en las escuelas, en las escuelas, siempre ha habido más público femenino que masculino, ¿no? Sí que me gustan mucho los temas ocultismos, de las mitologías, es que me gusta mucho ese tema, ¿no? Por eso también he hecho barajas del tarot, realmente estudiadas, yo he estudiado mucho el tarot, no tengo el don de echar el tarot, aunque me lo conozco muy bien, porque creo que no tengo ese don que hay que tener para, de alguna manera, conectar, ¿no? Pero bueno, eso es cosa personal, pero sí que conozco mucho mucho todo lo que es el misticismo, el esoterismo, todo eso lo he estudiado mucho porque me atrae mucho, y sí que lo incluyo ahí. Y muchas veces incluso no se ve muy claramente, pero a lo mejor si se coge una ilustración mía y a lo mejor es una joyita que hay aquí, pequeña de ella, pero si se mira a lo mejor es una... Yo me he basado en una figura asiria, que es un demonio asirio, normalmente sí, me gusta mucho meter todo esto, sí. Yo creo que sería un poco como contar sueños. Para mí, el ser humano tiene también, o sea, tiene sueños ambiciosos, tiene mucho tipo de sueños, entre ellos, no sueños, quiero decir, de los que te duermes, sino sueños, fantasías, y uno de ellos siempre tiene una parte oscura, ¿no? Una parte casi, como te diríamos, igual hasta un poquito vergonzosa para explicarla a los demás, ¿no? Pero existe, y a mí lo que sí que me gusta es bucear en esos sueños. Por eso es tan... o sea, procuro que las imágenes estén un poquito al borde de lo que ya no es correcto, o en ese estado de que está justito, ¿no? Sería un poco eso. Para mí es contar sueños, yo me cuento con cuentos a mí mismo. Te pones en un papel en blanco y te vas al mundo donde quieres, al país donde tú quieres, con la persona que tú quieres, con la mujer más bonita que tú te puedes imaginar, vives tus sueños. Yo no tengo mucha vocación como de, ¿cómo te diría yo? De enseñar o de que tenga de alguna manera las cosas como un pozo de decir lo que está bien y lo que está mal. No, o sea, yo simplemente me reflejo esto que hablábamos, ¿no? Sueños, y lo que sí que intento es que como sé que eso también lo tiene mucha gente, que me acompañen en ese sueño, ¿no? Yo, o sea, me alegra mucho cuando alguien te dice me ha gustado mucho esta imagen, o sea, la ves que la compras, y todo eso, porque dices, me estoy comunicando con él, o sea, él le está trayendo lo mismo que me ha traído a mí, ¿no? Más que las moralejas de enseñanza, eso no me, es encontrarme con eso. Y quien no le gusta eso también, me parece muy bien, o sea, que no se acerque a esa imagen, o sea, ni la compre, pues vale, pero yo sé que hay otra gente que de alguna manera vive mis mismos sueños, a lo mejor no los dibuja, pero los vive, y entonces, encontrarme con eso es lo que me gusta. ¿Entre los cómics y fantasías del arte en general? Yo creo que sí, o sea, claro, hay mucho tipo de cómic, hay cómic que es cotidiano, que solo cuenta cosas de lo que está pasando, yo que sé, en una familia, en un autobús, pero yo creo que el cómic, que se va mucho a la fantasía, en el fondo, hace eso, hace vivir sueños. Hace un momento comentábamos, incluso en la feria, cuando ver pasar tanta gente con cosplay, muchos de los físicos de esas personas no acompañan para ser un superhéroe o una Wonder Woman, pero en ese momento esa persona lo está viviendo, está viviendo esa fantasía, se está sintiendo eso, está viviendo fantasía, más que realidad, y la vive en la realidad. Eso para mí es un poco el mundillo nuestro. El mundillo nuestro yo creo que atrae tanto por eso, porque es como irte al mundo de fantasía y vivirlo por un momento dado. Yo igual me estoy liando y hablo demasiado, pero yo, por ejemplo, en los primeros años, que era muy obsesivo, no podía dejar una apertada o una ilustración a mitad. Entonces, a lo mejor me costaba muchos días y no salía a la calle hasta que no la acababa. Entonces, llegaba hasta el punto la obsesión de eso, que cuando acababa esa ilustración, me bajaba a un gran almacén, no a comprar nada, sino para sentir a la gente que las escaleras mecánicas te dan, y dices, bueno, este es el mundo tuyo, cuidado, no te despiertes demasiado, que te cuelgas en el otro y no te enteras. Es un poco eso. Yo creo que se basa en creérselo uno, ¿no? O sea, por ejemplo, en el autor, para mí, tiene que haber siempre en el estudio un tiempo para desechar cosas. Por ejemplo, la Harley Quinn, ¿qué nombras tú? O sea, yo voy haciendo dibujitos y si no me gustan, los voy guardando en el cajón. Por eso a veces tarda días hasta que tú recibes cosas. Cuando me has mandado el mensaje y todo eso, o sea, yo guardo en el cajón y porque aún no lo veo. Luego, a lo mejor a la semana reviso. No sé qué. Vuelvo a hacer bocetos. O sea, para mí la producción tiene que estar que cuando salga del tablero, tú te sientas bien. A gusto con eso. Como no te sientas a gusto, yo creo que el autor acaba yéndose abajo. O sea, pero no solamente, o sea, el público no lo recibe, tú no te lo crees, no trabajas a gusto, o sea, se va todo abajo. Para mí es muy importante que cuando salga una cosa del tablero de dibujo, al menos yo crea que está bien. Igual me equivoco, pero por lo menos sentirlo así, ¿no? Si no, muy mal, muy mal. Y si hay que repetir cien veces una cosa, es mejor repetirla cien veces y que salga a gusto que si no. Porque es que además, si alguna vez ha salido algo que no te ha convencido del todo, luego a los años la has visto. O a lo mejor, nuestro trabajo sigue quedando pragmado, ¿sabes? Y lo ves a lo mejor en una revista antigua que dices, joder, ¿cómo hice esto? Eso a mí me sabe... Eso me sabe fatal. Eso alguna vez me ha surgido esto mismo, ¿no? Pero yo creo que quien de los jóvenes, quien está muy convencido, le puedes decir lo que quieras que seguirá adelante. Y quien no está muy convencido es quien lo dejará tarde o temprano. Nuestra profesión es tan... Es muy bonita, pero también es muy obsesiva y muy... ¿Cómo sería? Como de monje. O sea, tienes que meterle muchas horas. O sea, necesitas esfuerzo. Hasta llegar, ¿no? Un chico joven es difícil que dibuje muy bien. Se va haciendo con muchos años. Entonces, es tan dura que es que te tiene que gustar mucho. Entonces, quien está obsesionado en salir adelante de los jóvenes saldrá porque si pasa ese camino tan duro es porque le gusta tanto que no lo podrá dejar, ¿no? Entonces, casi no necesita ni consejo. Yo estoy convencido de que sea así. Y quien no se lo cree demasiado es quien al final traudica porque necesita muchas horas en el tablero a solas sin que nadie te diga que qué bonito es esto ni que te adule el cuerpo. No, 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 no. Y en el nombre del Entertainment Earth de la Unión Europea yo would like to thank you uh, Yamato for allowing this to happen and spending some time with us today. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias.